de kit mason care of me y luego vemos este tema bastante extraño no sé qué coño va a ser esto tengo curiosidad yo soy shit heart 38 millones guau no sé qué coño es pero me este de cuando es cinco días este lo vi en la fit también ahora me acabo de guardar esta miniatura la vi que digo en cuanto me conecte está que el mason para pasarme la cio porque la esta y los coros aunque bueno Ahí A ver Ahora van a encontrar Pues puede ser que te critique algo de inglés un día de estos O era otro chaval Yo no estoy seguro Hablas bien en inglés O sea, bastante bien defendido Entiendo que no eres anglosajón Pero creo que no está ni siquiera mal pronunciado nada Es difícil, ¿eh? Cantar en inglés Para mí Joder, yo si tuviera que hacer una canción Repetiría muchísimo las tomas Porque hasta que no escuche Que es bien, bien, bien la pronunciación Que yo creo que tiene que ser complicado Tiene que ser complicado Y este es One Chance Él es inglés, ¿no? Ser sincero ¿Has bebido Genesí alguna vez? Yo coño, Genesí, tío Lo he escuchado en alguna otra canción No tengo ni idea Un whisky de un sitio ¿Qué coño es? Me gusta el autotune, ¿eh? Como está bien Bien puesto ahí Joder, haciendo canciones en inglés ya y todo Te estás expandiendo a más no poder A ver, obviamente Tu colega canta mejor en inglés Yo entiendo que es inglés Si no, pues lo hace muy, muy bien Pero tu parte está muy bien defendida Coño Lo que... Lo de Genesí, tío, no... Es una bebida alcohólica Un whisky Algo, ¿qué? Es que lo he escuchado Algún momento Pero es coñac Coñac Hostia Puto coñac Vale, tío Hay alguna parte que parece que tienes que decir letras muy rápido Porque no te da tiempo Pero quitando eso No le veo mucho que criticar a este tema, ¿eh? Hay poquito que yo puedo decir ¿Cómo colaboras con tanta gente, tío? Yo flipo ¿Conoces a un montón de gente? ¿O les hablas a gente que está también metiéndole...? Yo nunca he habido coñac Yo creo que tampoco, sinceramente Él es de USA Un comentario Te hablan Y ahí sale, ¿no? ¿Y por qué no tienes un tema conmigo, tío? Tantos amigos que tienes, tío Y con el number one Que soy yo, tío ¿No tienes un tema, cabrón? Cabronazo Ay, Dios Oye, pues muy bien Muy bien, la verdad Al final me vas a escuchar todas tus canciones A este paso Yo no entiendo cómo sacas tantas, tío O sea, estás enfermo, tío Estás todo el día escribiendo Todo el día grabando Hace tres días Pablo Chile Intocable No sé, tío No te tengo en Instagram Cabronazo Háblame, cabrón No te tengo en Instagram No te tengo en Instagram No te tengo en Instagram Gracias.